Ya vimos en el episodio anterior que los metales alcalinos son muy reactivos, hoy voy a hacer reaccionar litio con agua. Dado que viene sellado con argón y yo no tengo argón, voy a guardarlo en este bote con aceite mineral. Mirad, aquí está el litio. Mirad como brilla, si lo dejamos un poco en contacto con el aire perderá el brillo, puesto que se oxidará. Voy a dejar tres aquí. Y el resto al aceite, observad que flota. Voy a llenarlo lo máximo que pueda. Bueno, sale el aceite. Han pasado unos minutos que he tardado en limpiar un poco esto y observad como ya ha perdido el brillo, la superficie se ha oxidado. Observad su baja densidad. Voy a añadir agua. El litio reacciona con el agua para formar hidróxido de litio e hidrógeno. Dado que la reacción agita el agua y levanta pequeñas gotitas como un aerosol en el que hay disuelto hidróxido de litio, hay que tener cuidado de trabajar o bien en una campana o en un espacio bien ventilado y sobre todo no acercarse mucho. La reacción es exotérmica. El agua se ha calentado. Voy a cortar un trozo para que veáis lo rápido que se oxida en contacto con el aire. Si elijo la superficie ocurre lo mismo. Voy a hacer reaccionar el litio en agua en este quitasato y quemaré el hidrógeno. Voy a empezar con un trozo pequeño. ¿Qué acaba de ocurrir? Pues que a pesar de haber puesto mucha agua para que quede poco aire, para que haya poco oxígeno, se ha mezclado el hidrógeno con el oxígeno y ha explotado. Por eso ha saltado el tubo. Afortunadamente el quitasato es un matraz muy grueso y no ha pasado nada. Con lo que voy a repetirlo pero añadiendo CO2. Ahí lo tenemos. Y ahora simplemente voy a poner en este cristalizador la disolución de hidróxido de litio para que se evapore y cristalice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!